Varios días de búsqueda, sin descansar, con la esperanza de dar con el amigo que se marchó. El viernes anterior el trabajo dio frutos y dieron con el cuerpo del joven Isaac de 21 años, oriundo de Pérez Celedón, que lamentablemente tuvo un accidente acuático. Anke Barrantes y Gabriela Barca fueron dos amigos que crecieron con Isaac y nunca se rindieron en esta búsqueda. Ellos agradecieron a todos los que de forma desinteresada colaboraron. Fueron personas que no solo ayudaron en ese momento de la embarcación, sino que estuvieron días anteriores con nosotros, dándonos de comer, agua, transporte, pusieron su moto, estuvieron con nosotros en todo el proceso. Personas que no estaban esperando nada a cambio, no les pagamos por así decirlo, sino de buena voluntad, de corazón, se anclaron con nuestra causa y trabajaron al máximo de sol a sol con nosotros. Por ejemplo, don Rodolfo Rojas Villalobos, don Ricardo Humaña Hidalgo, que es de la zona, y don William Pastrana Mesa. Ellos fueron los que hallaron el cuerpo y queremos agradecerle de todo corazón por tener la valentía. Fueron muchas personas que se unieron en la búsqueda por tierra, mar y aire. A todos los motorizados que estuvieron con nosotros arriba, hacia abajo, desde Quepos, hubo muchos de nuestros amigos acá del barrio que estuvimos compartiendo, mi familia, parte de la familia de Pollo. Hubo varias personas que se ofrecieron a nivel de que necesitábamos algún baño, agua o comida. Hubo donación de desayunos, de unos almuerzos. También, ah, bueno, las donaciones que hicieron por simple, tal vez personas que no pueden estar presentes, pero hicieron donaciones para lo que fue la búsqueda, para lo que fue DC y todo lo que tenía que ver con... Y no, no, las personas que hicieron que todos se dieran cuenta y que se hiciera la causa más grande para llegar a más personas con solo compartir la información en los estados de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Gracias a eso, todos se unieron. Como dijo una compañera, Margarita, una socorista, dijo, todos estamos lejos y separados, pero unidos por el corazón. Lo que hicieron estos muchachos fue un ejemplo de amistad hasta el último día.